No, no, no No, hoy lo vi picar a foco más que todo No, 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 no ¿Lo vieron? Me asciende a volar hasta el corner Hay que televisar la partida en los sábados, no parece No, no, no ¿Leciste cámara? Que golazo encima, eh 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 Alex se va a querer matar cuando se fue que el juego era el gordo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no le chico No, 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 no No, 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 no El partido pasó con Felipe No, 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 no Pero la vez más Sí Pero La Biblia ¡Suscribete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Evato, pancha! ¡Putealo, Tato, putealo! ¡Todo, todo, eh! ¡No, no, no! ¡Pantarate, pantarate! ¡Lo viste, vengan! ¡Quiero, bueno! ¡Entrebo! ¡Entrebo, no entrebo! ¡Entrebo! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Puesta, adelante! ¡Nada! 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 Marca, marca. 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 Marca, marca.